Está usted escuchando XC TX quinientos cuarenta de amplitud modulada con tres mil watts de potencia y XH TX noventa punto cinco en frecuencia modulada con veinticinco mil watts de potencia. La ranchera de Paquimé, transmitiendo desde sus estudios en Jesús Urueta número quinientos dos, nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, una estación más del grupo BM Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, la una de la tarde en punto. Es la hora de presentar para ustedes la información del noticiero Oriente Social que corresponde este miércoles dos de noviembre del dos mil veintidós. De entre las informaciones que tendremos esta tarde en Oriente Social destacan las siguientes. Hoy es día de recordar a quienes siempre formarán parte de nuestras vidas, dice Maru Campos, la gobernadora del estado. Esperan abarrotar las calles en la mega marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Los mexicanos no saben superar el proceso de muerte de un ser querido. En otras de las informaciones en Oriente Social esta tarde, la ciudadana Anabel opina acerca del día de muertos. Yagelin, encargada de una florería local, da a conocer qué producto se vende más y cuál se vende menos en esta temporada. El doctor Benjamín Vargas Castillo emite recomendaciones por la temporada de frío. Juan Miranda comunica en su calidad de encargado del módulo de Fonacot que estarán en Nuevo Casa Grandes. El meteorólogo Alonso Méndez Torres pronostica que bajará la temperatura entre 5 bajo cero y hasta 10 bajo cero en zonas altas de la sierra del noroeste, además de vientos fuertes para jueves y viernes. Alcaldesa de Nuevo Casa Grandes acude a panteones y dice sentirse contenta. La gente que acude a visitar el panteón y a sus muertos encontraron limpio y remozado los cementerios. Tendremos una entrevista con un vendedor del Estado de México dedicado justamente a vender artesanías novedosas, dulces y ropa que también le lleva a la gente, le lleva a la gente a sus deudos. La música es un elemento que no puede faltar en los panteones el día de muertos y entrevistamos al mariachi regional amigo. Esto y más, le estaremos informando esta tarde en Oriente Social. Un chihuahua fuerte es un chihuahua seguro. Esto es Plataforma Sentinela, tecnología e innovación por tu seguridad, con vigilancia terrestre y aérea y equipo de última tecnología. Por aire, drones tácticos de vigilancia y equipo antidrones enemigo. Por tierra, arcos Sentinela, con sensores de captación biométricos distribuidos en puntos estratégicos, registrando cada vehículo que entre o salga del Estado. La Plataforma Sentinela es el guardián de Chihuahua. Juntos, sí podemos. Gobierno del Estado. Es tiempo de informar. La ranchera de Paquimé presenta Oriente Social, el noticiero de mediodía. Oriente Social, lo que sucede hoy en Nuevo Casas Grandes y la región. Oriente Social, un enfoque objetivo de la información. Oriente Social, líder en las noticias. Quédese en este espacio informativo. Compus Enter Store, solicita mensajero vendedor, demostrador, requisitos, buena presentación, licencia de conducir vigente, sepa manejar estándar, conocimientos básicos de computación, excelente trato al cliente y sepa trabajar bajo presión. Presentarse con solicitud con foto, ejesos surreta 100, interior 26, Polonia Centro, frente a Traebly. Somos Compus Enter Store. Una de la tarde, tres minutos y cuarenta segundos. Bienvenidas, bienvenidos al noticiero de Oriente Social. Esta tarde, se hablamos con todo gusto a nuestra compañera Silvia Orozco. Buenas tardes. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a quienes nos están acompañando a esta hora a través de la ranchera de Paquimé. Estamos en el 540 de AM, 90.5 de FM. Estamos en redes sociales, también en Facebook nos encuentra como la ranchera de Paquimé y en YouTube como la ranchera de Paquimé en vivo. Muy bien, pues vamos ya a los detalles de las informaciones. Si gusta presentar algo de información acerca del estado del tiempo, que por cierto, más adelante tenemos una entrevista con un meteorólogo que nos habla acerca de que ya vienen los días con temperaturas bajo cero. Se refiere en el encabezado de la nota a lo que se estará presentando de temperaturas bajas en la parte de la sierra del Oro Este del estado de Chihuahua. Suponemos que específicamente los municipios de Janos y de Casas Grandes, pero sí, mañana habrá vientos de las 11 de la mañana más o menos, con velocidades que alcanzarán rachas hasta de 60 kilómetros por hora y como consecuencia, el viernes estará temperatura entre cero y uno bajo cero y en el día, si mucho, levantará 14, 16 grados centígrados. Pues estaban tardando los vientos porque siempre preceden al día de muertos y pues en esta ocasión no se presentaron vientos fuertes, pero será el día de mañana cuando se esperen vientos con una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. En estos momentos aquí el nuevo Casas Grandes, tenemos una temperatura muy agradable, un día muy bonito, un día soleado, un día especial para ir a visitar a los fieles difuntos quienes siguen esta tradición. 23 grados la temperatura en estos momentos, se presenta un cielo completamente despejado, estamos a un grado de alcanzar la temperatura máxima, está pronosticada en 24 grados centígrados para el día de hoy, 11 la mínima, aunque esta mañana se movió un poquito porque esta mañana nos decía que la mínima había descendido hasta los 8 grados durante la madrugada de este día. 24 la máxima, 11 la mínima según el pronóstico, no hay posibilidades de lluvia, para el día viernes habrá un marcado descenso en la temperatura, incluso podrá bajar de los cero grados, podremos tener temperatura negativa el próximo viernes. Esta información recuerde que aplica también para el vecino municipio de Casas Grandes. Muy bien, pues vamos ya a los detalles de las informaciones, la información de carácter general en Oriente Social de este día, miércoles 12 de noviembre del 2022. Una nota que se da a conocer en Ciudad Juárez es algo que se repite en todo el panorama nacional, creo que esto de las visitas a los panteones es muy propio de la cultura mexicana, difícil creer que en la cultura anglosajona esto ocurra, que se darán casos, no lo dudamos, pero no es lo mismo que se presenta en nuestro país. Esta nota de Ciudad Juárez dice que los panteones realizan desfiles de carrozas y verbena en el cementerio recinto de la oración, harán varias actividades, además habrá antojitos, música de mariachi y el concierto del grupo Oiga Usted, el concierto de los Silver en un panteón de Ciudad Juárez en recinto de la oración. Habíamos estado visitando la página de los Silver y algo decían ahora que encontramos esta nota, nos sorprendió porque no es muy usual esto de mucha música tipo concierto, aunque sí, como viene en otra de las informaciones más adelante, si acostumbran algunos a llevarle música a sus finados, pero así tipo concierto de los Silver nos llamó la atención y ahora se confirma aquí en esta información. Con el fin de difundir la tradición del Día de Muertos, el grupo Perches de Ciudad Juárez conmemoró esta fecha con un primer desfile de carrozas que partieron desde el panteón Jardines Eternos con rumbo al cementerio recinto de la oración. En el evento participaron las funerarias Ríos, la Eternidad, Milagros y Ángeles, según informó Marco Antonio Ávila Morales, director comercial de Grupo Perches. Para nosotros es muy importante mantener estas tradiciones, queremos participar en este tipo de eventos que ayuden a fortalecer estas tradiciones. Explicó que en el mencionado recinto se conmemorará la fecha con una misa, liberación de mariposas, un momento de tanatología, así como antojitos, música de mariachi y el gran concierto del grupo Los Silver. Evento que finalizará más o menos a las 9 de la noche, según se informó. No se dice cuántas horas va a durar el concierto de Los Silver, pero la sola presencia y el calificativo de concierto pues es algo que llama. La atención terminará a las 9, pero no se dice a qué horas va a dar inicio. Oye usted, si fuese posible, pues yo le aseguro que muchísimas personas que vieron su juventud en los años 60, 70, estarían deseosos de ir a escuchar un concierto de este grupazo sensacional de Los Silver. Son las 13 horas de la tarde con 9 minutos en la 1 con 9. Es que no sé en otros países, pero aquí en México se festeja, se celebra la muerte y es por eso que pues van a tener fiesta en la mayoría de los panteones en el territorio, en todo el territorio mexicano y muchas personas de manera particular pues llevan algún grupo, algún mariachi, algún solista para que le interprete a su difunto sus canciones favoritas. Y bueno, por allá en Ciudad Juárez, concierto con Los Silver. Se va a poner bueno el baile. Sí, la verdad que sí, con el concierto de Los Silver. No me acuerdo, trataba de acordarme quién es él, o era el jefe de Los Silver en los años 60, 70, porque regularmente se anunciaba el nombre del grupo y de fulano de tal. No recuerdo la verdad. Pero nuestras amigas o amigos de los auditorios sí se van a acordar y nos darán el dato, verá. Seguramente sí. Bueno, pues hace unos días le hablábamos acerca de este lamentable hecho que se presentó por allá en Krill, en el que fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono, dos turistas originarios del Paso, Texas, y dos guías de turistas. Bueno, pues el Hotel Casona Boutique de Krill, en el que cuatro personas fallecieron, atribuido a una intoxicación por monóxido de carbono, no había presentado su plan de contingencia y por lo tanto no se habían realizado inspecciones en el lugar. Vaya bronca. Según lo informó Omar Raimundo Núñez, quien es el coordinador de protección civil en el municipio de Bocoina, dependencia que trabaja únicamente con una persona siendo este su titular. Tienen calentones con varios años de antigüedad, fabricados con base en una norma de verificación norteamericana no vigente, que es la norma CSA 2.32208 y ANSI Z21.86-2008, sustituidas por versiones más recientes revisadas en el 2014, 2016 y 2021. Los equipos de calefacción que tienen en las instalaciones son de la marca Williams con un número de modelo 2509-621-A y funcionan a base de gas propano. El funcionario explicó que cada establecimiento debe presentar su plan de contingencia y que una vez que lo hace, protección civil procede a realizar las revisiones correspondientes a fin de garantizar que se cumplan con todos los requerimientos para que puedan laborar y cuando se trata de establecimientos grandes como hoteles, se solicita apoyo a la coordinadora estatal de protección civil. Sin embargo, de acuerdo con Luis Corral Torres Dey, coordinador de protección civil estatal, la dependencia no recibió ninguna solicitud por parte del municipio de Bocoina para proceder a realizar las inspecciones correspondientes. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, aún no se tienen los resultados de las pruebas de carbohemoglobina para determinar las causas de muerte, pero los cuerpos pues ya fueron entregados a sus familiares. En la mañana del domingo se dio aviso a las autoridades sobre un incidente ocurrido en el interior del Hotel Casona Boutique. Al llegar, los cuerpos de emergencia localizaron a las cuatro personas sin vida, mismas que fueron identificadas como María de los Ángeles R.G. de 70 años y Jesús O.G. de 72 años de edad, quienes serían turistas, así como Elisa GL y Carlos RM, identificados como guías de turistas. Además, otras tres personas identificadas como Ramona R. de 61 años, Estela Che de 71 y Rosa María R. de 72, requirieron atención médica y fueron dadas de alta. Ante estos hechos, el coordinador de protección civil de Bocoina afirmó que como dependencia realizan las inspecciones por lo menos una vez al año y se realizan cuando así lo solicita el particular y una vez que es presentado el plan de contingencia, que a decir de Omar Raimundo Núñez, este establecimiento no lo tenía. Aseguró que a raíz de a raíz de estos hechos, se convocará la próxima semana a los hoteleros para exhortarles que cumplan con todas las disposiciones de seguridad en sus negocios, así como la ventilación necesaria en las habitaciones para evitar el acumulamiento de monóxido, pues durante esta época del año con el descenso de las temperaturas, los aparatos de calefacción son utilizados cotidianamente, pues prácticamente ahí se van lavando las manos. El de protección civil estatal dijo pues a mí nunca me llegó un requerimiento para ir y supervisar. El de protección civil del municipio dice pues es que nunca solicitaron una revisión. Va a caer toda la responsabilidad seguramente en el propietario de este hotel que a su vez va a decir nunca me visitaron los de protección civil, nunca vinieron a inspeccionar que contara con el manual. Es el municipio de Bocóina, ¿verdad? Había un dato que decía que en la unidad municipal de protección civil trabaja nomás una persona. El titular. El jefe. Es jefe de sí mismo, nada más, para todos los eventos de protección civil hay solamente una persona que puede atender el tema. Es imposible atender así con un solo elemento a todas las necesidades o circunstancias que se puedan presentar en todo el municipio. Muy difícil. Una con catorce minutos, la una con catorce. Muchas gracias al señor Manuel Rodríguez. Ya nos dijo cómo se le conocía a los Silver, quién era algo así como el líder en la agrupación. Y es que por ejemplo se decía los Seventins de Beto Baltierra, también de Ciudad Juárez. Se decía, aunque no era muy común conocerlos así, los Juárez 4 de Rigo Valencia. Y dice Manuel Rodríguez, los Silvers de Beto Lozano. Tiene razón. Así es, nomás que no recordábamos. Muchísimas gracias por los Silver. Van a estar en concierto en el panteón. Cosa poco común. Horas y horas y horas de tocar. Es un concierto y será con los Silver y terminan a las nueve de la noche. No se dice a partir de qué horas. Ahora sí, a mover el esqueleto. Ahora sí. La una de la tarde con 15 minutos, tiempo de corte comercial. Acompáñenos. Oriente Social, el enfoque objetivo de la información. Somos Carnicería La Herradura. Calidad, higiene y servicio. Solo en Carnicería La Herradura. Contamos con gran variedad de carnes marinadas y un extenso surtido de carnes de pollo, puerco y cortes premium. En Carnicería La Herradura, los sábados y domingos son de asador. Ven y compra tu carne y nosotros te la asamos al carbón en un horario de 12 a 4 de la tarde. Los esperamos en la esquina de Minerva y Libertad de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Miércoles cerrado. Somos Carnicería La Herradura. Un chihuahua fuerte es un chihuahua seguro. Esto es Plataforma Sentinela, tecnología e innovación por tu seguridad. Un modelo referente en todo el país y orgullo de todos los chihuahuenses. Miles de cámaras de videovigilancia, arcos y filtros de seguridad. La Plataforma Sentinela es el guardián de Chihuahua. Juntos, sí podemos. Gobierno del Estado. Olvídate de las molestias de la menopausia. Tu aliado ideal se llama FEME. Un suplemento natural a base de plantas como la savia, la soya, el trébol rojo, llame silvestre, coloche negro, tofu, entre otras que ayudarán a tu organismo a disminuir y desaparecer los malestares provocados por la disminución de hormonas durante la menopausia. Vive feliz, vive sin molestias, vive FEME. De venta en Complejo BM, calle Jesús Urueta, número 502, zona centro. Este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo usa. Ya viene el frío y en llanteras al sido, en la compra de tus cuatro llantas, te regalamos el anticongelante. Somos los número uno en llantas agrícolas, automotriz y comercial. Contamos con todas las marcas y medidas. Mejoramos cualquier cotización. Páguelas a meses sin intereses. Recuerde, para llantas, solo llanteras al sido. Visítenos en Benito Juárez, en contraesquina del Seguro Social. Teléfono, seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro cincuenta y cinco cero cero. Llantera salcido. Mueblerías Medina Hermanos. Hey, ya conoces nuestra tienda especializada en sistemas de descanso? Te invitamos a que pases y conozcas los más de ochenta modelos de colchones que tenemos. Tu colchón ideal está en la colchonera de Medina Hermanos. En Benito Juárez, número quinientos nueve, en el centro, frente al conjunto habitacional de los militares. Permítenos asesorarte. La colchonera. Mueblerías Medina Hermanos. Ópticas Rosín te ofrece todos los lentes con etiqueta amarilla gratis en la compra de tus cristales o micas. Visítanos y te ayudamos a encontrar los lentes correctos que te permitan decirle adiós a tus problemas visuales. A Ópticas Rosín llegaron todas las líneas nuevas de armazones otoño-invierno. Contamos con optometrista titulada. Examen de la vista gratis. Sistema de apartado y meses sin intereses. Ópticas Rosín. Te espera en Avenida Cinco de Mayo, casi frente a Electra y sucursal al súper. Polo El Ranchero. En Polo El Ranchero estrena de nuevo tu sombrero viejo. Te ofrecemos el servicio de fabricación de sombreros y tejanas. Armado y limpieza de tejanas en una hora y media, primo. Además, venta de sombreros y tejanas nuevas. Visítanos en la Avenida Álvaro Bergón, en el número novecientos tres a media cuadra del gas natural, hombre. Polo El Ranchero, teléfono seis treinta y seis sesenta y nueve cuatro. Noventa y cinco cincuenta y cinco ya. Pues que no, Polo El Ranchero. Protégete del sol. En Farmacia Bauco contamos con variedad de marcas de bloqueadores y cremas dermatológicas. Además, recuerda, nuestro horario es de siete de la mañana a once de la noche, los trescientos sesenta y cinco días del año. Contamos también con papelería y copias. Farmacia Bauco, más que una farmacia. Estamos en el interior del edificio Bauco. Servicio a domicilio al seis treinta y seis seis noventa y cuatro treinta y cinco cuarenta y cinco. ¡Ey! ¿Te llegó el hambre? Ven a Tortas de Chubita en el pueblo de Casas Grandes. Disfruta de nuestra rica variedad de tortas. La tradicional torta y tostada de puerco, de jamón, la mixta, la monster, la triple, la de aguacate, sin faltar la de pollo, con su salsa barbecue y mango habanero, acompañadas con sus papas con queso. Estamos por la calle Aldama, número mil novecientos nueve, atrás del seguro social, servicio a domicilio en el pueblo de Casas Grandes, al seis treinta y seis ciento quince setenta treinta y dos, Tortas del Chumita, en el pueblo de Casas Grandes. En Llantera Fagó, te informamos que ampliamos nuestras instalaciones para ofrecerte un mejor servicio y una mejor atención. Te esperamos como siempre a un lado de Plaza Nogales. En Llantera Fagó, estamos innovando para tu mayor comodidad. Seguimos ofreciéndote un gran surtido en llantas, automotrices, industrial, agrícola y comercial. Checamos tu vehículo sin compromiso. Contamos con servicio de afinación, frenos, rectificación de discos y tambor, desponchado y todo para su suspensión. Llantera Fagó, el mejor amigo de tu vehículo. Revisión por computadora, teléfono seis treinta y seis seis noventa y cuatro noventa y cinco ochenta y cuatro y seis treinta y seis ciento tres setenta y siete veinte apoyando tu economía. En aislantes y plafones estamos de aniversario. Ven, aprovecha nuestras ofertas. Rollo de aislante desde seiscientos cuarenta y cinco pesos. Cheat rock y todos los metales a precio de oferta. Además, contamos con un extenso surtido en ferretería en general. Visítanos en avenida tecnológico mil setecientos nueve. Teléfono seis treinta y seis seis noventa y cuatro veintidós veintitrés. Aplica en sucursal pueblo. Teléfono seis treinta y seis seis noventa y dos ochenta y dos veintis. Si tú dices que has probado lo mejor, hamburguesas se tiene el gran sabor. Eric Burger hamburguesas, las más grandes del oeste, cocinadas al carbón. El servicio en tu mesa, Eric Burger hamburguesas, ven y prueba el gran sabor. Servicio a domicilio al seis noventa y cuatro cincuenta y cuatro sesenta y seis, Benito Juárez, ochocientos cuatro. En Oriente Social, nos gusta escuchar la opinión ciudadana. Llámenos al seiscientos treinta y seis seis cientos noventa y cuatro cero cero ochenta y tres. Y al seiscientos treinta y seis seiscientos noventa y cuatro noventa y cuatro ochenta y cinco. Una de la tarde, veintiún minutos, exactamente la una con veintiuno. Vamos a otra de las informaciones, inmediatamente después tendremos ya las notas de carácter local. Adelante. Vamos con esta información. Bueno, antes recordarle que tenemos un número aquí en cabina, un número de celular exclusivo para noticias. Es el seis treinta y seis ciento veintisiete cero nueve once para que empiece a enviar su mensaje de texto de WhatsApp o de audio como usted lo prefiera. Pues decreta el Consejo de Salud cubrebocas obligatorio con síntomas agudos. Recordemos que ya no es obligatorio el uso del cubrebocas ni en lugares abiertos ni cerrados tampoco, pero pues sí están recomendando por parte del Consejo de Salud usar el cubrebocas de manera obligatoria si usted presenta síntomas de COVID. Decretó el gobierno del estado de Chihuahua un acuerdo del Consejo Estatal de Salud que establece cubrebocas obligatorio en personas con síntomas agudos. Además lo recomiendan en varios ámbitos por mayor riesgo de enfermar. Publicaron el primer acuerdo emitido por el Consejo Estatal de Salud después de que el Congreso modificó la ley del cubrebocas para otorgarle a dicho consejo la facultad de obligar o retirar el uso de mascarilla. El acuerdo establece que el cubrebocas sí es obligatorio para personas con sintomatología respiratoria aguda en todos los entornos. Es recomendado, mire, es obligatorio para personas con síntomas de alguna enfermedad respiratoria aguda en todos los entornos. Es recomendado para personas pertenecientes a algún grupo vulnerable, niños, adultos mayores, por ejemplo, personas con esquema de vacunación COVID-19 incompleto o quienes hayan decidido no vacunarse. Hay muchas personas que decidieron no vacunarse o que se aplicaron únicamente una dosis. Espacios cerrados y mal ventilados. Espacios cerrados y o abiertos en los que no se puede mantener la sana distancia. Unidades médicas y o establecimientos que atendiendo a la naturaleza de los servicios que presta sea necesario su uso para evitar posibles riesgos de contagios. ¿Qué es la sintomatología respiratoria aguda grave? Bueno, pues ahí le va para que esté bien enterado y sepa si usted tiene que usar el cubrebocas de manera obligatorio. Se trata de síntomas graves de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias como la influenza, neumonía, entre otras. El también llamado síndrome respiratorio agudo contempla síntomas como dificultad para respirar, falta de aire grave, respiración inusualmente acelerada, presión arterial baja o incluso confusión y cansancio extremo. Yo siempre tengo ese último síntoma, el cansancio extremo, pero no se me va el aire ni nada por el estilo. El Consejo Estatal de Salud aprobó las medidas el pasado 29 de noviembre y entraron en vigor el día de hoy 2 de noviembre al decretarse este acuerdo en que sí es obligatorio el uso de cubrebocas en quienes presentan síntomas, sintomatología respiratoria aguda en todos los entornos. Dependiendo del lugar donde esté y dependiendo su estado de salud es obligatorio seguir usando el cubrebocas. Bueno, para quienes tengan estos síntomas en cualquier lugar que se encuentre tiene que estar utilizando el cubrebocas. Es obligatorio dependiendo del lugar y las condiciones de salud en que se encuentre. Y es recomendado para personas vulnerables como para niños, adultos mayores, personas que no tienen su esquema de vacunación completo, personas que están en lugares cerrados y mal ventilados, es recomendación. ¿Cuánto es el mínimo de vacunas que debe tener una persona para estar protegida de COVID? Tres. Tres. Muy bien. Una con veinticinco minutos, a la una con veinticinco. Vamos ya a las noticias de carácter local. Nuestro compañero David Andreu trae una nota. Pues es un día relativamente triste, el 2 de noviembre, porque hay que ir a los panteones a visitar a nuestros seres queridos que ya se fueron de este mundo, del mundo terrenal. Pero la tradición mexicana, con todas sus costumbres, hace un poco más llevadera la situación al ir a visitar y recordar, porque brotan las lágrimas estando ahí en la tumba de los seres queridos. Los recuerdos hacen su trabajo, pero así como hay tristeza, también hay relativa alegría a través de la música. Esta información de David Andreu dice que la música es un elemento que no puede faltar en los panteones del Día de Muertos. Entrevistó a los integrantes del mariachi regional Amigo. Vamos a escuchar esta información de David Andreu. Muy buenas tardes, nos encontramos con el mariachi regional Amigo, que en esta ocasión, bueno, está aquí en el panteón Recinto de Paz, para, pues, aquellas personas que así lo solicitan, porque mucha gente que les gusta, pues, llevarle música a sus deudos. En esta ocasión, bueno, quisimos preguntarle cómo les ha estado yendo hasta el momento. Por si ahorita, en el momento vamos empezando, vamos llegando, vamos llegando y ya estuvimos. Sí. Nos tocamos seis canciones. Más o menos, cómo va a ser la, el, el, la manera de contratarse, por canción, por cómo está eso? Va a ser por canción. Sí. ¿Cómo está? Por canción ahorita de momento. También por hora, si quieren por hora. Sí. Y los precios, cómo están, cómo andan? Son tres mil pesos la hora. ¿Y si es por canción? A ciento veinte pesos. Ciento veinte pesos la canción. La canción, sí. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las canciones que más les solicitan? Pues, piden de todo, variado. Sí. Amor eterno. Amor eterno. Este, el hombre que más te amó. Señor de las canas. Señor de las canas. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Hay muchas. ¿Y tras vienen en el repertorio? Todo viene. Afortunadamente, sí. Muy bien. ¿Hasta qué nos van a andar por aquí? Pues, yo creo que como hasta las seis, siete de la tarde. Hasta que el cuerpo aguante, como dice. Sí es, sí es. Muy bien. Bueno, pues, nos gusta conocer dónde van a andar, algún teléfono, algo que los puedan contactar. Vamos a andar dando la vuelta, empezando por aquí y luego vamos a dar la vuelta por terminada atrás. ¿Quién? Van a recorrer todo el panteón. Todo el panteón, sí. Vamos a recorrer todo el panteón. Y en caso de alguna contratación, pues, ahí están los números de teléfono. El 636-110-4131. 636-111-1671. Muy bien. Quisiéramos pedirles a ver si pudieran entonar alguna, una melodía que tiene que no sea completa, pero algo que puedan interpretar para la gente que nos está escuchando a través de la ranchera de Paquimé. ¡Gracias! 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 Si usted no oye o no entiende bien, ya no sufra más. Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes, solo en Náudica. Llame al 636-694-7656 o visítenos en Francisco y Madero, número 1305, junto al Centro Médico Madero. La consulta es gratuita. Llame ya al 636-694-7656. Porque en Náudica, volver a oír es volver a vivir. Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías GONER. Te ofrece baterías nuevas para auto, maquinaria agrícola y de transporte pesado. Con cuatro años de garantía GONER. Nos encontramos en Calle Galeana, mil nueve, Colonia Centro. Teléfonos 636-690-1526 y 636-124-6127. Mejor servicio, precio y atención. También le compramos sus cascos usados, mayor y menudeo, desde 150 a 400 pesos, dependiendo del tamaño. Batery Boutique, distribuidor autorizado de baterías GONER. ¡Ay! ¡Tengo muy yummy! No sufras de hambre, ven a Tortas Chumas. Saborea nuestras tradicionales y deliciosas tortas y tostadas de puerco y las exquisitas de pollo y salsas. Contamos con Drive Thru. Visítanos en Calle Obregón, esquina Emilio Carranza, frente a Gas Natural, Tortas Chumas, las únicas. Estaba la calaca muy preocupada, porque un día sintió que no veía nada. La mejor opción ya conocía. Ópticas Credilens la salvaría. Ópticas Credilens, te invita a cuidar tus ojos. Realiza un examen de la vista cada año. Nuestra promoción octubre-noviembre con 20% de descuento en tus lentes completos y un armazón solar totalmente gratis. ¡De regalo! Te esperamos en Avenida Benito Juárez, a un costado de Banorte. Somos Ópticas Credilens. Veterinaria Los Corrales, servicio médico veterinario, estética canina, guardería, accesorios y más. Y para que en este invierno no sufran frío sus mascotas, ya contamos con una extensa variedad en ropa y camas para consentirlos. Visítanos en Callejón Victoria, 1207 Centro. Urgencias, al 636-115-56-64. Veterinaria Los Corrales. ¿Le han dicho a usted o a un ser querido que su enfermedad no tiene remedio? ¡No sufra más! Visite Naturista Yochida. No se automedique. Venga a la segura. Examen de Liris a solo 70 pesos. Citas al 636-100-58-99. O visite a los profesionales en Obergón 903, atrás del gas natural. Más de 30 años nos respaldan. Somos Centro Naturista Yochida. En Ferretería Agüero, contamos con todo el material para construcción, eléctrico y de plomería, al mejor precio de la región. Brinta de Cemento, Castillos, Chiroc y todo para sus construcciones o remodelaciones. Visítanos en Benito Juárez y Guerrero, atrás de Casas Geoc. Servicio a domicilio al 636-125-3622. ¿Estás buscando casa? Ven con los expertos a Casas Geoc y checa tu crédito Infonavit. Aún tenemos casas en el fraccionamiento Fiesta Diamante y Puesta del Sol. Visítanos en la avenida Benito Juárez, número 1512. Teléfono 636-694-3412. Casas Geoc. ¿Antojo? Mmm, ven a Foodzone. Contamos con pizzas, boneless, hamburguesas y más. Todo elaborado con ingredientes frescos. Visítanos en 16 de septiembre 402 frente a Canemar. O bien, pide hasta la puerta de tu casa. Llama al 636-104-1730. Pinta, recuerda, 636-104-1730. Foodzone, pizzas 100% caseras. Arizona Garage Door. Venta e instalación de puertas para garage, nuevas y seminuevas. Automatización de barandales. Venta de refacciones, motores, controles y mantenimiento. Te mejoramos cualquier presupuesto. Y acudimos a tu localidad. Pregunta por nuestras promociones. Presupuestos sin compromiso. Ubicados en Zapata y Callejón Juárez, número 811. Teléfono 661-2509. Dios los bendice. Oriente Social. Noticias al instante. Una de la tarde, 34 minutos y 40 segundos. Muy buenas tardes. Estamos en la información de Oriente Social, el centro de la información. Ahorita que teníamos la nota que trajo David Andreu con la entrevista con nuestros amigos del Mariachi Regional Amigo, nos estamos acordando de otro tipo de, de otras canciones más bien dicho, no otro tipo. Otras canciones que son más o menos así para el día de muertos. Y hay una canción muy bonita de Pedro Yerena, aunque ya tiene sus años. Esta canción es de los años 60, más o menos finales de los 60. Y en una parte de los versos dice, cuando yo muera, allá en el cielo estaré esperando a que tú llegues para seguir nuestro amor. Una canción que, al menos en esos versos, yo considero que es muy, muy bonita canción para expresar el sentimiento del compositor de la canción a la mujer que lo inspiró. Sí, hay canciones que no pueden faltar el 2 de noviembre, como la de Hermoso Cariño, que escuchamos un fragmento interpretado por este mariachi con quien tuvo la oportunidad nuestro compañero David Andreu de platicar esta mañana. Canciones como Dos Coronas a mi Madre, la del Juramento también, Si tú mueres primero, es mi promesa. Nuestro Juramento, Amor Eterno, que no puede faltar tampoco, el 2 de noviembre. Pues son muchas las canciones que se interpretan en los panteones cada 1 y 2 de noviembre. Mucha gente está reportando que hay mucha gente en los panteones, tanto en el de Luz Eterna como Recinto de Paz, aquí en Nuevo Casas Grandes. No sé hasta qué horas vayan a permitir la entrada, pero pues hay personas que todavía a las 6, 7, 8 de la noche pues acuden al panteón. Muchos aprovechan incluso ir tarde porque ya no hay tanta gente y quieren estar más tiempo, pasar más tiempo con sus fieles difuntos. Que no se olvide la cruz de madera, es cierto. Exactamente. Sí, hay muchas canciones así, con esta temática. 1 con 37 minutos ya, la 1 con 37. David Andréu entrevistó también al señor José Luis Cruz, vendedor de artesanías de muy diversos artículos. Y que estaba a propósito del Día de Muertos ofreciendo su mercancía. Vamos a escuchar esta entrevista con el señor José Luis Cruz. Mi nombre es José Luis Cruz. ¿De dónde viene usted? De el Estado de México. ¿Y qué es lo que anda vendiendo por acá? Por aquí estamos vendiendo ropa de temporada, como los gabanes, las capas, mandiles, dulces típicos y los carritos que trae Nuevo Casas Grandes. Aquí tenemos la venta de los carritos de Nuevo Casas Grandes. Le podemos poner también el nombre, son personalizados. Cantumplas para los niños, artesanías diversas, artesanías diversas. Y aquí estamos a la orden, todo lo que usted comprar, le podemos dar precio. ¿Es la primera vez que vienen aquí? Aquí estamos, pero aquí estamos viniendo. Nos dieron la oportunidad la señora Berta de venir a poner nuestros puestos aquí. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero, digo, en esta fecha del Día de Muertos, ¿es la primera vez que vienen? No, sí hemos venido. ¿Ya están en estado antes? Sí. Hemos estado aquí, nada más que traemos otro tipo de mercancía. ¿Y cómo les ha ido ahora? Pues, ahí va. Con el favor de Dios siempre no debemos quejarnos, porque la misericordia de Dios siempre está fluyendo en la vida en el nombre de Jesús. ¿La gente cómo ha respondido? ¿Has estado viniendo? Sí, está fluyendo la gente. Pues, este, aquí se está moviendo. Pues, ¿qué crees? Gracias a Dios que nos visiten, porque, pues, este, todos los vendedores, gracias a Dios, están vendiendo sus comidas. Sí, vienen y le preguntan a ver. Sí, 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 vienen y preguntan. Pues, pues, pasan a ver a su, así, a sus difuntos y después vienen a comprar la artesanía, que usted ve cuando se va. Muy bien, pues, no sé si usted hace la invitación a las personas que nos están sintonizando. Sí, que antes que nada, que Dios les bendiga y que busquen a nuestro Señor Jesucristo y que vengan a apoyarnos también aquí en las ventas de artesanías, de comidas, de flores. Que aquí estamos a la orden, son bienvenidos y que también aporten para que todo esto fluya y siga creciendo en el nombre de Jesús. Para el Grupo BM Radio, David Andréu. 1.39, muy buenas tardes, la 1.39. Esta información de la fronteriza Ciudad Juárez habla de una mujer que, cansada ya de las ofensas que le hacía a su hermano, tomó la determinación de ponerle punto final al tema. Lo que hizo fue privar de la vida a su hermano, pero harta ya, dice, de las agresiones por parte de su familiar. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Juárez consignó ante el Ministerio Público a Antonia P.A. por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, ya que confesó haber asesinado a su hermano la tarde del martes, según dijo Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación. El funcionario indicó que policías atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaron a una persona lesionada por arma blanca en un domicilio de las calles José Jiménez de Hacienda Santiago, en la colonia Valle de Allende. Al llegar al lugar del reporte, observaron que dos personas subieron a un automóvil, manifestando que había sido apuñalado por su hermana, tras sostener una discusión, motivo por el cual los oficiales le abrieron el paso al vehículo, mediante señales audibles y visibles hasta un hospital, donde minutos después reportaron que había fallecido. Procedieron al arresto de la mujer señalada, quien manifestó en su defensa que su hermano la había agredido físicamente, ya que se molestó porque no le dio dinero para comprar droga. Además, se refirió que eso lo hacía constantemente. Pues tomó esa determinación, equivocada a lo mejor, pero pues ya estaba harta de tantas agresiones de parte de su hermano. La una con 41 minutos, una cuarenta y uno. Este día, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje, en alusión al Día de Muertos. Hoy es día de recordar a quienes siempre formarán parte de nuestras vidas y mantenerlos junto a nosotros. Unámonos a celebrar nuestras raíces y aquello que nos identifica como mexicanas y mexicanos, publicó la gobernadora Maru Campos Galván. Lo anterior fue por medio de redes sociales. Ante este mensaje, pues pidió a los chihuahuenses a no olvidar sus raíces y conmemorar la memoria de quienes por causas diferentes han perdido la vida. Hace unos momentos yo comentaba que no sabía si en otros países también se celebraba la muerte como aquí en México. Y lo había comentado en un noticiero días antes. Y alguien envió un mensaje y dijo, hay que corregir, no celebramos la muerte, celebramos a nuestros difuntos, que es muy diferente. Celebramos, recordamos a nuestros muertos, pero no es tanto como celebrar o festejar la muerte. Y bueno, pues muy bonito el mensaje de la gobernadora. Este mensaje que está siendo replicado en algunos medios de comunicación acerca de quienes han perdido a alguien. Dijo, unámonos a celebrar nuestras raíces y aquello que nos identifica como mexicanas y mexicanos para conmemorar la memoria de quienes por causas diferentes han perdido la vida. Una cuarenta y dos y treinta segundos más. Quien estuvo en el panteón fue también la presidenta municipal o alcaldesa, la licenciada Cintia Ceballos, fue entrevistada por David Andreu en el panteón. Justamente vamos a escuchar lo que dice la presidenta municipal, licenciada Cintia Ceballos, en cuanto al motivo de su presencia, que es obvio entender por qué andaba ahí. Ella, como muchos de nosotros, pues tiene familiares a quien visitar. Escuchemos con atención lo que dice la alcaldesa. Oriente Social. Diferentes perspectivas de la noticia. Permítame un momento, porque eso debió ser antes del corte, y en su lugar debió ser esto. La entrevista con la licenciada Cintia Marina Ceballos Delgado. Ahora sí, ya está listo. Claro que sí, David. Mira, pues con mucho gusto aquí invitando, primeramente que nada, a todos los ciudadanos de Nuevo Casal Grandes, igual pues de algunos otros municipios que tienen algún familiar en este panteón, igual como en el panteón este viejo que ya lo conocemos, ¿verdad? De antemano. Estamos dando ahorita un rondín de inspección para saber que todo está, pues viento en popa, que la gente está contenta, que anda tranquila, que goza de seguridad en Nuevo Casal Grandes. Estamos ahorita al pendiente totalmente de la ciudadanía, pues para que ellos gocen estos días, tanto el día primero desde ayer. Andamos en inspección, haciendo rondines en diferentes horarios del día, y así estaremos el día de hoy. Pues corroborando, obviamente, que la gente está en sana paz, viniendo a festejar a sus muertos este día tan de costumbre, que es el día de todos los santos y juntos. Bien, ¿cómo ha visto hasta ahorita el ambiente que priva aquí en lo que es la llamada Feria del Hueso, como se le conoce? Así es, fíjate que es muy padre. Desde el día de ayer he notado que la gente anda tranquila, anda contenta, está totalmente en armonía, viniendo a visitar a sus fieles y juntos. Ahorita pues es el día más grande, es el día donde tenemos más comercios, tanto en este panteón como en el panteón viejo. Nosotros lo llamamos así, ¿verdad? El panteón viejo y el panteón hoy es como más los identificamos, porque pues somos ciudadanos que somos fervientes a estas costumbres. Y yo veo a la gente tranquila, veo que estoy precisamente ahorita haciendo un rondín de visita, cada uno de los comerciantes visitando también a algunos ciudadanos, preguntándoles que sí, cómo se sienten, que si les gusta el panteón, porque hemos tenido unos días de arduo trabajo limpiando, pintando, encalando las paredes. Y si te puedes dar cuenta, si entras aquí a cualquiera de los dos panteones, pues te vas a dar cuenta que están totalmente limpios, hay baños, hay seguridad, y estamos todos los funcionarios, incluido con su persona, en el medio de medios de comunicación, así como su servidora, para estar siempre al tanto de todo lo que pueda suceder o se pueda asociar en estos días. Ya hemos visto que hay un operativo de seguridad vial por parte de la policía vial. Efectivamente, tenemos también seguridad pública y también tenemos seguridad estatal, seguridad pública estatal, también está hacia adentro y hacia afuera de los panteones, pues obviamente velando por toda la tranquilidad que deben tener nuestros ciudadanos en Nuevo Catedrales. Bueno, no sé si usted hace alguna invitación a la gente para que, pues, aproveche. Claro que sí, claro que sí, que vengan, que vengan, aquí hay muchas flores, hay muchas ventas de cañas, hay dulces, hay comida, vénganse por las carnitas, ahorita más de rato nos ponemos unos tacos aquí en conjunto con toda la gente de Nuevo Catedrales, y está contenta, eso me agrada a mí mucho porque eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo como administración, estamos cumpliendo con nuestras propias obligaciones. Para Grupo BM Radio, David André. Ya 14 minutos para que sean las 14 horas 2 de la tarde. Estamos en Oriente Social, vamos al siguiente corte de mensajes. Que no te dé miedo, la terrible cobertura de otras compañías. Cámbiate a Telcel sin costo y obtén la mayor cobertura y velocidad. Y este Día de Brujas asusta la competencia. Con las promociones que te ofrecemos en Telcel, pregunta por ellas. Celcom, distribuidor autorizado Telcel. Ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios. En Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada y con resultados confiables. Por personal altamente calificado, en ultrasonido, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más. Visítanos en Juárez y Novena, teléfono 694001. Horario corrido de lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. ¿Padeces problemas renales, infecciones en las vías urinarias, piedras en los riñones o dificultad para orinar? Existe un remedio 100% natural que te ayuda a disminuir y desaparecer estas enfermedades. Y se llama Urixan, gracias a sus componentes a base de hierbas naturales. Urixan es el suplemento alimenticio ideal para la salud de tus riñones. Urixan, de venta en Complejo BM, calle Jesús Surueta, número 502, zona centro. Este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo usa. Mister Llantas, venta de llantas usadas y servicio de desponchado. Ya contamos con servicio de Car Wash y si compras dos llantas o más, te llevas un lavado gratis. Estamos ubicados en la avenida 5 de Mayo, en el número 1004, casi esquina con plan alemán. Ven y llévate las mejores llantas usadas con tus amigos de Mister Llantas. Teléfono 636-112-3104, Mister Llantas. Pon tu auto en las mejores manos de los mecánicos del taller y refaccionarias Alcido. Además, con las refacciones a precios inigualables, diagnóstico por computadora, cambio de aceite, frenos, suspensiones, anticongelantes y más. Paga meses sin intereses, solo en taller y refaccionarias Alcido. Benito Juárez frente al IMSS. Teléfono 636-694-5500. Si tu carro ya no tiene llantas y tú estás estresado por la situación, Llantera Salcido tiene la solución para ti. Ahora también contamos con llantas usadas en precios realmente económicos. Visítanos en Llantera Salcido, en Benito Juárez, frente al IMSS. Teléfono 636-694-5500. Mobile Tech Nuevo Casas Grandes. Mobile Tech tiene para usted una amplia variedad en accesorios para su celular, como fundas, audífonos, cargadores, venta e instalación de vidrios templados. Además, contamos con bocinas portátiles con Bluetooth y transmisores FM, reproductores y todo para tu música y más. Visítanos en Benito Juárez, número 300, frente a Imbursa, abierto de lunes a sábado de 9.30 a 7.00 y los domingos de 10.30 a 2.30. Teléfono 636-116-2055. Mobile Tech. Presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes, en coordinación con el 35 Batallón de Infantería, informa a los jóvenes de la clase 2004 y remisos que tramitaron su cartilla del servicio militar. Se les informa que el sorteo se realizará el próximo domingo 13 de noviembre del 2022 a las 10 horas en las instalaciones del Gimnasio Municipal José Luis Arroyos. Administración 2021-2024, avanzamos con valor. En Refrigeración y Ojalatería del Valle, somos distribuidores de las marcas Intensity y Midea. Manejamos todo tipo de aire acondicionado, mini split de todas las capacidades, unidades tipo paquete, divididos, universales y equipo BRF para proyectos. También somos distribuidores en gases refrigerantes 636-131-3521 y 636-102-6450. Ven a Piazza y aprovecha el mejor mes, con los mejores precios y el gran 4x3 en llantas. Así es, compra 3 y llévate 4 llantas. No lo dejes ir. Además, hasta 12 meses sin intereses y nuestras garantías completamente gratis. Ven a Avenida Álvaro Obregón 420 o llámanos al 694-0900. Vigencia al 30 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Oriente Social. Entérese hoy con las noticias de actualidad. Muy buenas tardes. En la una de la tarde, 50 minutos, 10 para que sean las dos. Continuamos. Tenemos esta información, pues, Cae el Cuervo, principal operador del chueco en Chihuahua. Esta información que está causando, pues, revuelo en redes sociales. La detención se realizó en el municipio de Temorís y en ella participaron varias organizaciones. Esta información que ya trascendió a nivel nacional. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, con apoyo del Ejército Mexicano, capturaron en el municipio de Temorís, en el corazón de la Sierra Alta Tarahumara, a Fernando FC, alias El Cuervo, quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio del activista Cruz Soto Carabeo. El Cuervo es identificado como un operador cercano de Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y era buscado desde el 2019 por el homicidio del activista ocurrido en la comunidad de Temorís. La acción se llevó a cabo la madrugada del día de hoy. Durante el operativo, le aseguraron un arma de fuego, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quien va a determinar la situación jurídica del aprendido. En caso de que se califique como legal su detención, se le podría otorgar la medida cautelar de prisión preventiva, con lo cual no podría salir a las calles hasta que tenga una primera audiencia con un juez. En este panorama, también se le vincularía a proceso por los delitos antes descritos. La figura del chueco salió a relucir a nivel nacional después de que el pasado 20 de junio asesinara a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como el guía de turistas Pedro Palma, en una iglesia ubicada en Cerocawi, Chihuahua. Debido a esto, el gobierno federal inició la persecución en contra del criminal, por el cual hay una recompensa de hasta 5 millones de pesos. Hasta el momento, las autoridades han buscado seguirle el paso a través de los cerros que se encontraban en la entidad, pero no han podido dar con él. Hay quienes aseguran que regresó a Cerocawi y que sigue operando. Las operaciones han terminado con la detención de algunos de los integrantes de su grupo delictivo, así como de familiares directos, pero del chueco, pues nada se sabe. Los datos que tienen las autoridades en torno a Noriel Portillo Gil lo colocan como uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa, en la población de Urique. Además de ejecuciones, el criminal se habría dedicado a extorsionar, realizar el cobro de piso y además liderar a un grupo dedicado a la tala ilegal, así como a la producción de narcóticos. Se cree que la impunidad que tenía o tiene el chueco se debe a anexos con la policía local, sobornos a funcionarios en la zona y a las amenazas en contra de las autoridades. Pues poco o nada se sabe sobre el paradero del chueco, pero pues ya fue detenido este sujeto apodado El Cuervo, que era uno de los principales operadores del chueco en la región de Urique. Unas 54 ya, faltan 6 minutos para que sean las 2 de la tarde. En más informaciones, aquí una entrevista con el meteorólogo Alonso Méndez Torres. Habla acerca de que está pronosticada una baja en la temperatura, un descenso en la temperatura y podría tener temperaturas de 5 bajo cero y hasta 10 bajo cero en distintos puntos de la sierra del noroeste chihuahuense. Además habrá vientos fuertes mañana. El viento iniciará más o menos a eso de las 11 de la mañana y tendrá rachas hasta de 60 kilómetros por hora. Vienen vientos fuertes para el jueves y el descenso ya se notará más a partir del viernes. Vamos a escuchar lo que dice el meteorólogo Alonso Méndez Torres. Bueno, mire, el jueves sí vamos a tener intensas rachas de viento para toda esa región del norte, noroeste y el occidente del estado de Chihuahua. Ya el viernes, muy moderadas, van a estar más bien acá al sur del estado. Durante el viernes pudieran suscitarse algunas caídas de nieve, agua nieve. Por lo pronto estamos ubicando en zonas montañosas ahí de los municipios como Ascensión, Janos, Casagrandes, no Casagrandes. Y aquí en los que estén seguidos, varios municipios de esa zona, pero todavía lo de la nieve estamos checando a ver si ya mañana podríamos publicar qué municipios podrían tener nieve. Pero pues el sábado va a ser uno de los días más fríos que hemos visto porque como se junta un frente frío número 7, un vórtice polar, una vaguada polar, entonces esto va a generar pues bastantes heladas. Y si se supone que si cae nieve y el viento helado nos va a dejar muy fuertes heladas. Para ahí, para Nuevo Casagrandes, pues sí vamos, estamos esperando posiblemente los menos 3 a los menos 4 grados y una temperatura máxima de algunos 14, 12 grados. Para Noticieros BM Radio, David Andreu. Unas 56, 4 minutos para que sean las 2 de la tarde. En más informaciones, ahora de Ciudad Juárez, siguen llegando venezolanos a la frontera de Juárez del Paso. Pese a Título 42 y tensión en la frontera, aumentan las carpas de campamento en el bordo del río. A dos semanas del inicio de la aplicación del Título 42 para los venezolanos, migrantes que arriban diariamente a Ciudad Juárez, continúan sumándose al campamento instalado en el bordo del río Bravo. De acuerdo con el censo de los propios sudamericanos, hasta la tarde del lunes había 170 carpas de distintos tamaños instaladas en los límites de México con Estados Unidos, ocupadas tanto por personas que habían sido devueltas por el gobierno de Joe Biden, como por quienes han arribado desde San Pedro, Tepanatepec, Oaxaca, con la esperanza de cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos. Nosotros estamos acá en pie de lucha para que el vecino país de Estados Unidos, que es nuestra meta, nos reciba para poder tener una mejor calidad de vida, para darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, dijo Jorge Fuente Mayor, de 37 años, quien salió de su país hace 46 días, 16 de los cuales tienen varados en la fronteriza Ciudad Juárez. Es una situación complicada, que no estaba en los planes, pero la administración de Ciudad Juárez es una administración, del municipio de Juárez es una administración bien calificada, y no le dude que los protocolos que establezca el municipio de Juárez, liderado por su presidente municipal, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, pueda sacar adelante este tema, al menos en lo que toca garantizar la seguridad y la salud de los venezolanos varados ahí en la frontera. La hora 57 y 50 segundos. Sí, una de las administraciones mejor calificadas en el estado, la de Ciudad Juárez, que encabeza Cruz Pérez Cuellar, y pues han estado haciendo muchos esfuerzos y han tomado acciones para apoyar a estos centroamericanos, principalmente a estos venezolanos, que están esperando una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. Se han acercado con ellos, las autoridades municipales han habilitado varios albergues, no quieren ir a los albergues, ya les advirtieron que si no llevaban a quienes están en el bordo con niños, si no los llevaban a los albergues, pues podría el estado hacerse cargo de ellos, porque están en peligro, las temperaturas pues están bajando, están en condiciones insalubres, ahí mismo hacen de sus necesidades fisiológicas, allí duermen, no hay la limpieza que debe haber para que pues ellos no estén, o que estén fuera de peligro de contagiarse de alguna enfermedad, y pues hay el apoyo, sí lo hay, pero no hay una buena respuesta por parte de los venezolanos que dicen no, de aquí no nos vamos a mover, porque lo que queremos pues es que nos vean las autoridades estadounidenses, si nos vamos, pues no vamos a tener el mismo impacto que estamos teniendo, pero pues sí, buen trabajo que está haciendo la administración municipal de aquella ciudad fronteriza. Pues mire, siempre que escucho el nombre de Marisela Escobedo, se me engarruña el corazón, fue colocada una ofrenda floral en la placa alusiva al asesinato del activista Marisela Escobedo, quien fuera asesinada en diciembre del 2010, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí. La placa que se localiza junto a la entrada principal del Palacio de Gobierno, justo en donde fue asesinada, usted recordará este lamentable acontecimiento, fue asesinada el 16 de diciembre del 2010, ahí luce una cruz con flores en color morado. La ofrenda se colocó en el marco del Día de Muertos, si usted no conoce la historia de esta activista Marisela Escobedo, hay una serie en Netflix, un documental, más que una serie es un documental que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, se lo recomiendo mucho, véalo para que se dé cuenta, todo el esfuerzo, todo lo que ella hizo, todo lo que tuvo que hacer, porque las autoridades no lo hicieron, y pues finalmente muere asesinada ahí afuera del Palacio de Gobierno. Ella llevó a cabo su propia investigación del caso, ¿verdad? Del asesinato de su hija. Sí, detienen al culpable, lo dejan, lo dejan libre, ella comienza a buscarlo, y es toda una travesía, y las autoridades pues no le hacen caso, ella les dice dónde está, dónde se encuentra, renta una casa cerca del asesino de su hija para tenerlo vigilado. Era pareja de su hija, ¿no?, el asesino. Sí, era pareja de su hija, y una de las muertes, son las tres muertes de Marisela Escobedo, pues es cuando ella, pues ve que su hija se va con este tipejo que ella le había advertido, que no era una buena persona, y pues aún así, dice, ella estaba ilusionada, enamorada, y se va con él. Lo más desesperante fue, al menos en lo que vimos en las escenas de esa serie de Netflix, cuando en el juicio, él da santo y seña, de cómo la había asesinado, y lo dejan libre finalmente. Es triste y lamentable, sin embargo, hay un, pues una regla en los tiempos actuales, en el sentido de que no basta la autoincriminación, no basta la confesión, vaya. Había una falta de pruebas, aunque él ya había confesado. No basta de que él diga, yo lo hice, yo le quité la vida. Y es ahí donde se desespera a la mujer, al menos en lo que se ve en la serie, y dice, no puede ser posible, porque lo declaran absuelto, o inocente. Sí, está desgarradora la serie, y en la vida real, pues para ella estuvo más desgarrador. Y pues ahora, cada 8 de marzo, que es el Día Mundial de la Mujer, cada 25 de noviembre, se le coloca una ofrenda floral, cada 25 de noviembre, porque es el Día Mundial también de la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Muy bien. Dos de la tarde con dos minutos y cuarenta segundos, tiempo de corte. En Oriente Social, nos gusta escuchar la opinión ciudadana. Llámenos al 636-694-0083 y al 636-694-9485. Son las dos, con dos minutos. Amiga, no sé qué desayunar hoy. Pues yo sé de un lugar que tienen desayunos para todos los gustos. A mí me gustan los cortes de carne, pero mi esposa es vegetariana. Sí, no importa, amigo. En restaurante El Ginete tienen desayunos y comidas para todos los gustos. Aparte, está súper delicioso y tienen un servicio excelente y muy amable. Perfecto, voy a tener que ir al jinete a probar entonces. Y lo mejor es que el ambiente es súper familiar. Abren de 8 de la mañana a 5 de la tarde y cierran los lunes. ¿Dónde están ubicados? En Avenida Hidalgo 505 en Colonia Centro. Muy bien, entonces llevaré a mi familia al jinete. Ya viene el frío y en Llantera Salcido, en la compra de tus cuatro llantas, te regalamos el anticongelante. Somos los número uno en llantas agrícolas, automotriz y comercial. Contamos con todas las marcas y medidas. Mejoramos cualquier cotización. Páguelas a meses sin intereses. Recuerde, para llantas, solo Llantera Salcido. Visítenos en Benito Juárez, en Contra Esquina del Seguro Social. Teléfono 636-694-5500. Llantera Salcido. Ego Dental en Beauty tiene para ti una gran variedad de tratamientos, como Botox, relleno de labios, hilos TDO, carillas, desmanchado dental, bichectomía, lipopapada, brackets, placas dentales, puentes, rellenos y todo realizado por nuestros especialistas. Agenda tu cita para valoración al 636-101-3149 o búscanos en Facebook e Instagram. Obtendrás un descuento si dices que nos escuchaste en la radio. Ego Dental. Boutique Magali tiene para usted ropa juvenil para dama y caballero, como suéter, chamarras y vestidos. Además, contamos con tallas extras. Somos representantes exclusivos de la marca Lozán, moda europea. Deléitate con nuestra variedad de perfumes Victoria's Secret. Recuerda que seguimos con nuestra venta de banqueta los sábados de 12 a 7 con grandes descuentos hasta agotar existencia. Visítanos en Avenida Benito Juárez, número 119, de lunes a sábado de 9 a 7. Magali Boutique. Mueblerías Medina Hermanos. ¡Ey! ¿Ya conoces nuestra tienda especializada en sistemas de descanso? Te invitamos a que pases y conozcas los más de 80 modelos de colchones que tenemos. Tu colchón ideal está en la colchonera de Medina Hermanos. En Benito Juárez, número 509, en el centro, frente al conjunto habitacional de los militares. Permíteros asesorarte. ¡La colchonera! Mueblerías Medina Hermanos. ¡Valens Autopartes! Te ofrece las refacciones de la mejor calidad, a los mejores precios, con la mejor atención. Garantía, surtido, servicio express de localización de refacciones, servicio de localización en Estados Unidos, servicio a domicilio. Además, te ofrecemos servicio de mantenimiento y reparación en nuestro taller. ¡Visítenos en Benito Juárez, 1203, antes Cielco! ¡Teléfonos 636-694-3909! Restaurante El Bisonte. Cortes y mariscos. Venga y visite nuestros deliciosos cortes, molcajetes, fajitas, filetes de pescado, aguachiles y más. Los jueves, pregunta por nuestras promociones. Estamos ubicados en Janos, carretera Janos-Agua Prieta. Restaurante El Bisonte. ¡Cérvigas es el mejor! Este invierno, pasa la mejor con Cérvigas. Para tener todos los días ese agradable calor de hogar y preparar los ricos platillos de esta temporada, tú necesitas el gas de la mejor calidad. Y recuerda, para el gas que sí rinde, llama al 636-661-4151. ¡Cérvigas es el mejor! Biomedic en Nuevo Casas Grandes. Consulta en Medicina General de Regreso en la Región. La doctora Alicia de Alba, médico familiar de confianza. Además, contamos con tratamientos para enfermedades con imanes no invasivo en enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, artrosis, osteoporosis, problemas gastrointestinales, disfunción eréctil. Conoce nuestros suplementos celulares. Despídete del dolor crónico de una vez. 16 de septiembre, 601 B, Centro. Citas al 636-698-3362. Gorditas y Burritos Damaris, con tortillas de harina recién hechas. Recuerde, aquí en Casas Grandes, frente a urgencias del Seguro Social o a una cuadra antes del Super Plus. Le ofrece desayunos al gusto. Aproveche los martes de promoción en las tortas estilo Ciudad Juárez de chuleta ahumada o de jamón con queso más refresco a solo 60 pesos. Promoción válida solo los martes. Gorditas y Burritos Damaris. Oriente Social, el enfoque objetivo de la información. Muy buenas tardes, exactamente las 12 con 7 minutos. Las 2 con 7. Tenemos más noticias, pero antes tenemos estos mensajes. Mucha atención, falleció el día de ayer en Nuevo Casas Grandes, a la edad de 63 años, el licenciado Sergio Armando Ortiz, chico. Comunican su muy triste fallecimiento a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Velación en la capilla número 1 de Funerales La Paz. La misa será mañana 3 de noviembre a las 2 de la tarde en la Catedral de la Medalla Milagrosa. Posteriormente, el cortejo fúnebre partirá para despedirlo en el cementerio Recinto de Paz. El estrés suele suprimir nuestro sistema inmunológico, causar malestar digestivo y reproductivo, aumentar el riesgo de ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares y nos hace más vulnerables a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. Toma las tabletas de Me Vale y vive tranquilo. Me Vale, de venta en Complejo BM. Power Blue, vigorizante masculino, no es un medicamento, sino un suplemento alimenticio dirigido a mejorar el rendimiento sexual masculino. De venta en Complejo BM. Se solicita maestra de apoyo con experiencia para acompañar a niña de primero de secundaria en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sueldo, $2,000 pesos por semana. Requisitos, 50% de inglés, edad de 24 a 34 años, buen carácter, responsable. Interesadas, comunicarse al 636-100-7353. En Pastelería Reyes, como cada año, continuamos con nuestra tradición mexicana. Contamos ya con el pan de muerto, con el exquisito sabor que nos distingue y que usted ya conoce. Venga a Pastelería Reyes, Avenida Libertad, número 305, que la espera de 8 de la mañana a las 8 de la noche. Las 2 de la tarde con 10 minutos, son las 2 con 10. Entonces, vamos a esta otra nota de carácter local. Una entrevista con una ciudadana de nombre Anabel, que nos habla acerca del Día de Muertos. ¿Qué tal? Nos encontramos el día de hoy con Anabel, que nos dará su opinión acerca del Día de Muertos. Pues, ahorita empiezas apenas a tener más gente. Ayer fue un día muy tranquilo, la verdad. Ayer estuve un día muy pacífico. ¿Qué opinas acerca de los visitantes? Pues, vienen muy, muy, pues, de una manera, verdad, dedicada a traer los arreglos a sus difuntos. Vienen las familias con sus tradiciones. ¿Acerca de los eventos que tendrán aquí en el Panteón? Pues, ahorita no estoy muy bien enterada de cuáles van a ser. Sí, supe que iba a haber algunos. Ayer uno de Matashín. ¿Tengo entendido que el día de hoy también estarán? Tengo entendido que es la noche, la hora, la verdad. Es verdad, es que no estoy muy empapada de información de la hora, pero sí, sé que ahorita. ¿Y qué opinas acerca de eso? Muy bonitos eventos, el baile de los Matashín. Reportó para BM Radio, Yensi Shafino. Dos de la tarde con once minutos. Muy buenas tardes, son las dos con once. Mira, pues, esta información muy lamentable del mundo del espectáculo, Rebeca Jones, se encuentra hospitalizada y en calidad de grave. La querida actriz mexicana se encontraría en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo con el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, fue su hijo quien confirmó la noticia externando así por sus presentadores la información trascendida para dicho matutino y el programa de Facebook de Gustavo Adolfo Infante, para los cuales se informaba que la familia de la actriz está solicitando donadores de sangre. La noticia la dio a conocer Joana Vega Viestro en un enlace especial. Indicó que la famosa necesita donadores de sangre en el Hospital ABC de Observatorio en la Ciudad de México. Dijo, se solicitan donadores de sangre de manera urgente para la actriz Rebeca Jones. En sus cuentas aún no se ha dado el aviso, sin embargo, sabemos por parte de su oficina que se encuentra muy delicada. Han comentado que está en terapia intensiva. A dicha información, que también han confirmado otras importantes celebridades del mundo del espectáculo, como Patty Chapoy, se sumó una solicitud de ayudar porque, si sabemos que el estado de salud de la actriz Rebeca Jones es delicado, agregó Vega Viestro. Hace solo unos días, Televisa Univisión estrenó en horario estelar la nueva telenovela de José Alberto del Güero Castro, que cuenta con el protagonismo de Bárbara del Regil, Matías Novoa y Diego Amosurrutia. Pero, pues marcó también el regreso, el gran regreso de Rebeca Jones a la pantalla chica, en el cual la actriz Mar Contreras, en charla con Infobae México, había dejado en claro que la actriz había estado teniendo un perfecto estado de salud. Dijo, para mí ella es un ícono en las telenovelas, siempre he admirado mucho su trabajo desde Cuna de Lobos. Es una mujer que ha tenido que pasar por situaciones muy duras, como fue su cáncer, que afortunadamente ahora está más que erradicado, pero es toda una escuela de la actuación para mí. Hemos tenido muy buena química, las escenas fluyen desde que nos conocimos, fue grato para ambas, así que ha sido muy lindo trabajar con ella, compartió previo al estreno. ¿Cuál es la causa de su hospitalización? Bueno, recientemente la presentadora estelar de Ventaneando, Pati Chapoy, compartió mayores detalles sobre los motivos por los que la primera actriz había ingresado de emergencia a un hospital cuando se encontraba en medio de las grabaciones de dicha telenovela. Pati informó que la causa de su hospitalización fue una infección en los pulmones. Dijo, se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones y ella tomó la decisión de ir al hospital para ser atendida. Se reporta grave, pero estable. Es la información que se ha dado a conocer y que ha trascendido en los últimos minutos sobre la delicada situación médica en la que se encuentra la actriz, la primera actriz, Rebecca Jones, para quienes están solicitando sangre, ya que está delicada, está en terapia intensiva en estos momentos en un hospital de la Ciudad de México. Dos de la tarde, 14 minutos y 50 segundos, tiempo de corte comercial. Mucha atención, la fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. La fatiga es un síntoma común y por lo regular no se debe a una enfermedad seria, pero puede ser un signo de un trastorno físico o mental. Rodiola es un suplemento completamente natural que ayuda a disminuir significativamente estos problemas. Rodiola de venta en Complejo BM. Rodiola de venta en Complejo BM. Protégete del Sol. En Farmacia Bauco contamos con variedad de marcas de bloqueadores y cremas dermatológicas. Además, recuerda, nuestro horario es de 7 de la mañana a 11 de la noche, los 365 días del año. Contamos también con papelería y copias. Farmacia Bauco. Más que una farmacia. Estamos en el interior del edificio Bauco. Servicio a domicilio al 636-694-3545. La clorofila tiene vitaminas, antioxidantes y propiedades terapéuticas que tienen el potencial de eliminar el hongo del cuerpo, desintoxicar la sangre, estimular el sistema inmunitario, deshacer malos olores, energizar el cuerpo, evitar el cáncer y limpiar tus intestinos. Clorofila de venta en Complejo BM, calle Jesús Ureta, 502, Colonia Centro. Este producto no es un medicamento, es un suplemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo usa. Aprovecha las ofertas que Carnicería Los Nogales Paquimé tiene para ti del martes 1 al jueves 3 de noviembre. Pierna y muslo de pollo, 24.50 kilo. Hígado de res, 19.90 kilo. Cebolla blanca, 15.90. Manzana selecta, roja y golden, 28.60 el kilo. Recuerde que tenemos carne seca en trozo y machaca, 100% de bovino y de primera calidad. Estamos en Benito Juárez 2300, en Empacadora Paquimé, en Nuevo Casas Grandes. Oye amor, ¿cuánto hace que no me llevas a cenar? ¿A cenar? ¿Pues qué te pasa? ¿Gastaríamos un dineral? No amor, ¿cuál dineral? En Buffet 54 puedes comer todos los boneles, alitas y hamburguesas que quieras por 179 pesos. Y servidos al momento, están ubicados por la avenida Benito Juárez, a media cuadra del IMSS. ¿Todo lo que yo quiera por 179? Sí, y nuestros chiquitines con melones solo pagan 89 pesos. Vieja, pues no se diga más. Vámonos a Buffet 54. Frutas Paquimé tiene para ti la mejor selección de frutas como pera, durazno, uva verde, manzana roja y golden, miel de mezquite, cacahuate, durazno envasado, caña, calabaza, además de chile colorado, pasado y negro. Visítenos en Empacadora Paquimé, por la avenida Benito Juárez 2300, en Nuevo Casas Grandes. Prueba lo mejor en sabor. Prueba lo mejor en sabor. Píntate, píntate de colores. Sí, de colores el cabello, las uñas, los labios, porque en Caricia Distribuidora Productos de Belleza lo tenemos todo. Formamos parte de tu personalidad y belleza. Somos Caricia Productos de Belleza. 5 de mayo, 223, en Nuevo Casas Grandes. En Láminas Americanas Viguería le tenemos una súper promoción. Lámina galvanizada. Un panel calibre 27 grado 80 desde 49 pesos el pie. Sí, escuchaste bien. Además, la lámina de color desde 55 pesos el pie. Calibre 27 grado 80. Lámina calibre 26 grado 80 desde 65 pesos el pie. Somos fabricantes. Somos calidad. Trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Teléfono 636-128-4929 y en Ascensión 636-110-9867. No nos confunda. Somos Láminas Americanas Viguería. Tu mejor opción. Llegó el otoño. El mejor tiempo para iniciar a renovar tu piel con un Hollywood Peel o tratamiento de células madres. Armoniza tu rostro con hilos tensores, rellenos o Botox. E inicia la depilación definitiva o lipoescultura o un tratamiento de acné y manchas. Acude con los expertos. Casa del Prado Spa. Teléfono 636-694-4994. Muy buenas tardes. Ahora las 2 con 19 minutos. Las 2 con 19. Vamos a más noticias aquí. Otra entrevista de carácter local. Una entrevista con una damita de nombre Jacqueline. De una florería local que nos habla justamente acerca del Día de Muertos. Son las 2 con 19 minutos. ¿Qué tal nos encontramos con Jacqueline? Quien trabaja en la florería Vargas. Quien nos comentará acerca del Día de Muertos. ¿Cuáles son las flores que más se venden, arreglos? Bueno, los que más se venden en esta temporada son ramitos. Tenemos de 70 pesos, de 100 pesos. Con flores variadas. Son los más económicos. Tenemos rositas arregladas desde 50 pesos. Los arreglos tenemos el más económico de 250. Tenemos tapetitos, que nada más para que se pongan encima de la lápida. Desde 400. Tenemos arreglos de una sola vista también en 400. Tenemos precios accesibles. Le podemos hacer ramitos el precio que ustedes quieran. Con los flores que ustedes quieran. Manejan también coronas. Coronas artificiales. Coronas naturales. Naturales, crucecitas. ¿Cuáles son las flores que menos se les venden? Ahorita, pues la rosa es la que menos se vende. Se vende más el crisantemo. El zampasuchi, que es la flor tradicional de ahorita. Y también el agodorniz, que es parecido al crisantemo. Reportó para BM Radio, Jensi Shafino. Bien, a las 2.21 minutos, 2.21. Bueno, de 200, de 300, de 400 pesos las ofrendas para llevar a la tumba de un ser querido. El propósito de esta entrevista es conocer cuánto cuesta llevar estas ofrendas a las tumbas. A propósito de una nota que damos a conocer, no recuerdo si ayer o el lunes, creo que el lunes. En el sentido de que en la capital del estado las funerarias tienen paquetes prácticamente para todas las posibilidades. Si el difunto va a ser sepultado en algún panteón particular, y el ataúd es de los más lujosos, por así decirlo, puede costar hasta 170 mil pesos. Y también hablaba una nota periodística acerca de los paquetes económicos. El más económico, el funeral más económico, 10.500. Esto fue en la capital del estado. Entonces, desde 2.500 para la clase trabajadora, me imagino, la clase menesterosa, hasta 170 mil para los acaudalados. Pues es un trecho enorme. Y nos surgió la idea de preguntar en Nuevo Casa Grandes cuánto cuestan esos servicios aquí. Parece ser que hubo dificultad para conocer los precios de los funerales a futuro y los funerales más económicos y los más lujosos. Pero en el caso de las ofrendas para el Día de Muertos, aquí nos han dado con todo detalle la información acerca de cuánto cuestan las ofrendas. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto cuestan más bien dicho? Tenemos más noticias, una entrevista con el doctor Benjamín Vargas Castillo. Él, en su carácter de médico profesional de la salud, nos da algunas recomendaciones con esta temporada de frío. Hay que tener mucho cuidado y siempre hay que atender las indicaciones, los consejos de gente que sabe del tema. Con este caso, el médico, específicamente el doctor Vargas. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Benjamín Vargas, quien es médico general. Doctor, en este tiempo, cambios de clima, ¿qué recomendaciones nos da acerca...? Buenas tardes, Benjamín Vargas, gracias por la entrevista, por permitirme aconsejar un poquito a nuestros pacientes. Lo que tenemos que hacer en estas fechas que se vienen los cambios de clima, días airosos por la entrada del otoño, fríos y con los frentes fríos que se nos acercan, lo ideal es estar al pendiente del clima, cómo va a estar día a día y a partir de ahí empezar a cubrirnos, empezar a protegernos un poquito con nuestros sutercitos, cuidarnos de los cambios de temperatura para evitar complicaciones respiratorias. ¿Se ha visto el incremento en tanto enfermedades respiratorias? Sí, sí ha habido ya un incremento en ese sentido. Hemos visto ya algunos pacientes, generalmente son cuadros gripales, ¿verdad? Virales, principalmente, que aquí hay que descartar el COVID, que afortunadamente ha bajado muchísimo, y la influenza, que ahorita ya es la temporada de influenza, por eso es recomendable seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud de irse a vacunar, para evitar complicaciones ahorita con la influenza. Reportó para BM Radio, Yensi Shafino. 2.24, muy buenas tardes, son las 2.24 y 30 segundos más. Continuamos. Vamos con esta información de Ciudad Juárez, del municipio, bueno, información que nos envían del municipio de Juárez, que atiende servicios públicos a familias en el Panteón San Rafael, personal operativo y administrativo de la Dirección General de Servicios Públicos, se encuentra atendiendo a familias que acuden al Panteón San Rafael en la localización de Fosas y Traslado. Gibran Solís, quien es el director de Limpia por allá en Ciudad Juárez, informó que desde temprana hora arribaron al recinto más de 700 personas en camiones de transporte que fueron puestos a disposición por parte de la dependencia. Por indicaciones del presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, tenemos la consigna de brindar un evento seguro para todos. Es por ello que, como se los habíamos estado comentando, estamos brindando apoyo a los ciudadanos con el transporte, localización de fosas y traslado al interior del Panteón. Es un servicio completo. Solís comentó que se instaló un módulo en la entrada del recinto para facilitar a los visitantes la localización de fosas. Pedimos paciencia, a veces se nos complica encontrar las tumbas por el año de defunción. Sin embargo, es importante que nos proporcionen todos los datos posibles para facilitar la búsqueda y poderles ayudar y que no anden los visitantes batallando buscando la tumba de su difunto. Además, agregó que por instrucciones del director general de servicios públicos, Arturo Rivera Barreno, se ofreció auxiliar a la ciudadanía con alguna discapacidad o de edad avanzada con el traslado al interior del cementerio en unidades pick-up de la dependencia. Oiga, pues muy buen servicio. Personas con alguna discapacidad o adultos mayores que acudieron allá al Panteón o que están acudiendo al Panteón San Rafael en Ciudad Juárez, pues les están proveyendo de transporte para que no anden batallando ahí dentro del Panteón. Aparte de que hay un módulo a la entrada del Panteón en donde le pueden decir dónde se localiza su difunto para que no batalle también. Muy bien. Dos de la tarde, veintiséis minutos, cincuenta segundos. Tenemos otras informaciones en Ciudad Juárez y a propósito del día treinta y uno de octubre más los días uno y dos de noviembre. Están recreando episodios oscuros, entrecomillados oscuros, en una escuela primaria, la más antigua de Ciudad Juárez. En el entorno más oscuro, es un proyecto del actor de teatro Ricardo Aguirre que cuenta la historia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, institución educativa con mayor antigüedad en Juárez y en donde sucedieron fatalidades dentro de las aulas, como es el caso de Rosarito, una niña que murió a causa, fíjese, en aquellos tiempos a causa de desnutrición. La actividad se realizará a las seis treinta de la tarde. El boleto de entrada tiene un costo de setenta pesos por persona y los recorridos tendrán una duración aproximada de veinte minutos, tiempo en que los participantes podrán experimentar a través de actuaciones, sonidos, luces y voz de fondo, las historias que ocurrieron en el turno nocturno de esa escuela que se ubica en la colonia La Chaveña de Ciudad Juárez. Rosarito, una de las niñas que estuvo en la escuela durante el recorrido, los va a estar acompañando, podrán escucharla y leerla. Justo la niña en el recorrido te va diciendo que ella no se sentía vista, sus papás no tenían para darle de comer y de pronto la niña se sentía como que no la veían. Así dijo Alejandro Galavís, actor que interpretará a la dirección de la escuela. Explicó que los personajes serán recreados por estudiantes del CECITESH ANAPRA que se unieron al proyecto para contar las historias que han pasado en la escuela. Miguel Hidalgo, esta mañana hablábamos acerca de tantas y tantas historias que hay en cada población, en cada ciudad. Nuevo Casarandes tiene sus propias historias, en Ciudad Juárez igual, en esta escuela muy antigua. Déjeme decirle que en las escuelas regularmente se oyen muchos ruidos. Se dice que es el eco de todos los sonidos que se van acumulando durante el día y durante todos los días y todas las semanas y meses y los años. Es muy común escuchar risas, gritos y algunos sonidos propios de la escuela. Y hay quienes adjudican de que se aparecen y cosas así por el estilo. Es el eco, pero sí es muy común en las escuelas. Profe, aquí en el CEC es muy sonada la historia de una niña. ¿Y cómo está la historia? Pues que se aparece ahí en los salones. Verá, si alguien que sepa la historia nos está escuchando, que nos platique. Pero es muy comentada esta historia de que en el tecnológico se aparece una niña en las aulas. También en la regional del norte, cuando estaba ubicada ahí por la 20 de noviembre, casi esquina con 5 de mayo. Sí, ahora está una funeraria ahí. Este, se decía que algo así, el caso de una niña. Y en comunicación social también, de presidencia municipal. Ahí era una celda, ¿no? Se supone. Sí, se habla de muchos ruidos. Que eran como los separos, algo así. Era el cerecito ahí. Y sí, se dice que hay muchos ruidos ahí. Bueno, pues a ver si nos cuenta alguien la historia de esa niña que supuestamente se aparece ahí en las aulas del tecnológico. Acerca de la regional del norte. Dice que también había una historia parecida. Ahora es una funeraria. Sí. Pues ahora con más ganas. Quién sabe, pero desde antes sí, cuando era escuela ahí, de la regional se decía de eso. Bien, son las 2 con 30 minutos, 2 y media. Tenemos corte comercial. Bien. Oriente Social. Diferentes perspectivas de la noticia. Si usted no oye o no entiende bien, ya no sufra más. Los mejores aparatos auditivos en Nuevo Casas Grandes, solo en Náudica. Llame al 636-694-7656. O visítenos en Francisco y Madero, número 1305, junto al Centro Médico Madero. La consulta es gratuita. Llame ya al 636-694-7656. Porque en Náudica, volver a oír es volver a vivir. El millón, cromos, luces y accesorios. La boutique del camionero. Nos ampliamos para ti. Ven y conoce nuestra nueva sala de exhibición. Con más surtido de defensas, rines, faros, pipas cromadas y todas las refacciones que tu camión necesita. El millón, cromos, luces y accesorios. Estamos en Libramiento Gómez Morín, 4410, Colonia Dublán. Tortas El Chapo. Disfruta de nuestra rica variedad en tortas. Tradicional de puerco, la de pollo, la búfalo y la mixta. Te esperamos en la avenida Tecnológico número 3904. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Domingos, de 8 a 3. Y con una llamada y 20 pesitos extras, te llevamos el pedido hasta tu casa. Llámanos al teléfono 636-135-4363. Llámanos, te atendemos de volada. Tortas El Chapo. Ya abrió sus puertas en Joy Comida Ligera. Deliciosas ensaladas, ármalas a tu gusto. Además de desayunos, pastas, pollo, pajitas, baguette y más. Visítenos de lunes a sábado de 8 a 6 en Plaza Alamedas, frente al IR. En Joy Comida Ligera. Llámanos al 636-143-1245. Atención agricultores y fruticultores de la región. Llega a Nuevo Casas Grandes, Tractores Kioti. Tractores de todos tamaños y de bajo consumo, ideales para su huerta de durazno, manzana, nogal y agrícolas. Visite nuestra exhibición, conózcalos y pida su demostración sin compromiso. Estamos en Avenida Benito Juárez 709, enseguida de la mansión. Teléfono y WhatsApp 636-109-8827. Tractores Kioti. Se venden terrenos de 11 por 22 y de 12 por 22. Puedes apartarlos con 10 mil pesos. Financiados hasta 16 meses. Tienen papeles en orden y a pronto contarán con agua y luz. Están ubicados en donde era el carril Los Broncos. A la salida Chihuahua. Informes al 636-100-7428. Llegaron los días fríos y nublados. Este invierno pasa la mejor con Cervigaz. Todos los días mantén ese agradable calor de hogar. Y al dormir, olvídate de echarte cobija tras cobija. Para el gas que sí rinde, llama al 636-661-4151. Cervigaz es el mejor. ¿Le han dicho a usted o a un ser querido que su enfermedad no tiene remedio? No sufra más. Visite Naturista Yochida. No se automedique. Venga a la segura. Examen de Liris a solo 70 pesos. Citas al 636-100-5899. O visite a los profesionales en Obergón 903. Atrás del gas natural. Más de 30 años nos respaldan. Somos Centro Naturista Yochida. En Aislantes y Plafones estamos de aniversario. Ven, aprovecha nuestras ofertas. Rollo de aislante desde 645 pesos. Cheat Rock y todos los metales a precio de oferta. Además, contamos con un extenso surtido en ferretería en general. Visítanos en Avenida Tecnológico 1709. Teléfono 636-694-2223. Aplica en sucursal Pueblo. Teléfono 636-692-8226. Oriente Social. Empece hoy con las noticias de actualidad. 2.34. Muy buenas tardes. Son las 2 con 34 minutos. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento o a la falta de sueño. La fatiga es un síntoma común y, por lo regular, no se debe a una enfermedad seria, pero puede ser un signo de un trastorno físico o mental. Rodiola es un suplemento completamente natural para ayudar a disminuir efectivamente estos problemas. Rodiola de venta en complejo BM. La depresión es un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Los síntomas de la depresión son la tristeza, la pérdida de interés y de disfrutar, y que limita el nivel de actividad, produciendo un cansancio exagerado, que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Incluye ashwagandha en tu día a día y siéntete mejor. Ashwagandha de venta en complejo BM. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, las 2 con 35. Vamos a más informaciones, más noticias. Pues promueve la gobernadora del estado a Chihuahua en medios internacionales. Durante su gira por Washington, D.C., en el mes de Chihuahua en Estados Unidos, la gobernadora Maru Campos atendió a diversos medios internacionales con el fin de promover al estado de Chihuahua como punto de inversión económica y turística. La mandataria estatal platicó con la periodista Lilian Mas de la cadena Telemundo sobre la importancia de conocer las bondades de Chihuahua, su cultura, sus atractivos turísticos, que vaya que tenemos atractivos turísticos aquí en el estado de Chihuahua, y sobre todo invitó a la ciudadanía, y en particular a las y los mexicanos, radicados en Washington, para visitar las exposiciones y actividades culturales que se realizan en el Instituto Cultural Mexicano hasta el 10 de noviembre. También se reunió con Eric Martín, reconocido periodista de Blumen, para hablar sobre Chihuahua en temas económicos con el objeto de difundir los beneficios de invertir en la entidad y sobre el interés de atraer inversiones a la entidad en materia aeroespacial y de semiconductores. La mandataria expuso el trabajo que realiza el gobierno de Chihuahua en entrevista para María Molina, corresponsal de Washington, de NTN24, y dejó muy en claro por qué Chihuahua es la séptima economía del país. Finalmente, la gobernadora coincidió en que esta gira será de gran provecho para la entidad, ya que se sostuvieron importantes reuniones con inversionistas y organizaciones aliadas para realizar proyectos que coadyuvarán al crecimiento económico de Chihuahua y en la generación de empleos. Pues llama la atención que estos medios hayan estado interesados en entrevistar a la gobernadora que ha estado posicionando en su visita a Washington, D.C. en la Semana de Chihuahua, pues ha estado posicionando muy bien al estado y a pesar de las indicaciones del gobierno estadounidense de no visitar Chihuahua porque es un estado muy violento, porque es un estado muy peligroso, pues la gobernadora ha estado informando y ha estado promoviendo el estado de Chihuahua allá en Washington e invitando a los turistas, diciéndoles, pues no, no es tan cierto eso que dicen sus autoridades, es un estado, es un lugar seguro con muchos atractivos turísticos y que seguramente se van a llevar un muy buen sabor de boca cuando visiten el estado grande. Bien, son las dos con 38 minutos y 30 segundos. Vamos a más noticias de carácter local. Aquí una entrevista con vendedores de coronas. Ellos son Angélica y Roberto, nos hablan acerca justamente de las coronas muy propias de estos días de primero y dos de noviembre. Muy buenos días, estamos aquí afuera de lo que es el Panteón Nuevo Recinto de Paz. En esta ocasión nos encontramos con... Roberto Baja. ¿Y con? Angélica Treviso. Para que nos platicen un poquito acerca de qué es lo que venden ustedes aquí. Estamos metiendo coronas sencillas y de pata. ¿Tienen mucho? En 100 y en 200 pesos. ¿Qué más es lo que venden aquí? Pues ahorita tenemos soda, jugos y pues allá en otros puestos tenemos burritos, pesadillas. Burritos y pop-top. ¿Tienen dos puestos entonces? Sí, tenemos otro de aquel lado. Oye, ¿desde cuándo ustedes vienen a vender aquí al Panteón en los días de muertos? Ya tenemos varios años ya. ¿Quién es? Pues de hecho yo empecé sola a vender chilindrinas en una mesita chiquita. Fue la primera. Sí, ya tiene muchos años. Sí, ya tiene muchos años viviendo. Más o menos un aproximado de cuántos años tendrá. Pues unos 17 más o menos. Más o menos. Oigan, ¿y cómo les ha ido el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios que está bien. Sí, ha venido bastante gente. Sí. Hoy sí, ayer estuvo muy mal. Ayer estuvo tranquilo. Estuvo muy buena la venta. Porque sí. Hoy sí. Sí. Bueno, y este, no sé si quieran explicarnos un poquito acerca de que si ustedes hacen las coronas o las compran. Nosotros hacemos las coronas, hacemos las flores, que son flores de fomi. Ah, bueno. Tenemos diferentes flores de fomi. También, pues, compramos de tela. Aquí. Y, pues, hacemos la rueda de alambre. Nosotros la hacemos y le ponemos la paja y la amarramos. Prácticamente ustedes las hacen, ¿no? Sí, prácticamente y hacemos el trabajo. Una aproximada, ¿de cuántas hacen para poder vender en estas fechas? Pues, más o menos como 200 hicimos este año. Sí. 200 coronas. De paja y de sencillas de carne. Ok. Y en relación a otros años, ¿cómo les ha ido hoy? Ahora este año ha sido un poquito más lento que otros años. Sí se ha vendido. Otros años se ha vendido más. Ah, ¿y más competencia o a qué se debe? Sí, más competencia. ¿Porque la gente no tiene dinero o qué? Más competencia y como que sí pegó un poquito lo del coche este mes. Sí. Muy bien. ¿Les gusta hacerle la invitación a la gente que todavía está viniendo? ¿Es temprano todavía? Es temprano todavía. Pues, aquí los esperamos. Que vengan y nos compren y... Pues, para todos sale el forco. Vamos a terminar de venir. Muy bien. ¿Algo más? Pues, aquí los esperamos. Estamos por la entrada del panteón. Para los que gustan venir, aquí estamos. Muy bien. Para el Grupo BM Radio, David Andréu. Bien, son las 2 de la tarde, 41 minutos, 2 con 41. Vamos a esta nota de Ciudad Juárez. El presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, aborda el tema del aumento al predial que no hay tal. Fíjese que a veces no se entiende muy bien el tema, sobre todo en lo que toca a las tablas de actualización de valores para efectos de tradación de dominio. Y sí, ahí sí se afecta al momento de pagarle al municipio, porque se actualizan las tablas de valores. Entonces, se eleva el valor de las fincas, pero, insisto, es solamente para efectos de compra-venta. Y muchos asumen que se está aumentando el predial. En este sentido, dijo el presidente municipal, el Juárense, lo siguiente. Aclaró esta mañana que se miente de mala fe al afirmar que habrá aumentos en el impuesto predial. Pidió a los diputados del Congreso del Estado un análisis objetivo de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del municipio para el ejercicio fiscal 2023. En rueda de prensa, brindada al concluir un acto efectuado en el Panteón San Rafael por el Día de Muertos, dijo que el Cabildo de Juárez actuó en beneficio del interés común de la ciudad, que hay argumentos de mala fe que pretenden sacar raja política de la aprobación de las tablas de valores. Entonces, es muy común que algunas personas, en cuanto se habla de que van a aumentar, van a actualizar las tablas de valores, digan, están aumentando el predial, ¿no? El predial es una figura, un impuesto que tendrán que pagar absolutamente todos al inicio del año principalmente. Pero, en el caso de la actualización de las tablas de valores, solamente aplica cuando haya una compra-venta. Y esta traslación de dominio se tiene que inscribir en el municipio y es ahí donde sí se refleja, pero solamente para esos fines. Y para esos fines, obviamente, que hay dinero. Porque si se tiene dinero para comprar la finca, pues se tiene dinero para pagar todos los gravámenes que vienen consigo. Así es, y los trámites que se tienen que hacer. Así es. 2.44 ya, a las 2 de la tarde con 44 minutos. Bueno, no sé si ya nos vayamos al corte de mensajes comerciales, profe. Muy bien, vamos con una información más. Esta información que se da a conocer el día de hoy en el Heraldo de Chihuahua. Dice, permítame un segundo. Bueno, pues es una buena noticia. Va a la baja el precio del huevo. Aquí en el estado de Chihuahua. Después de tantos precios altos, el huevo estuvo hasta 100 pesos en la cartera con 30 huevos. Y bueno, pues se dice que ya va a la baja el precio del huevo. Para el arranque de esta semana, el precio de la cartera de huevo con 30 piezas se comercializa en 75 pesos. Cuando la semana pasada se ofreció por arriba de los 80 pesos la misma cantidad en mercados de la zona centro de la capital del estado. Durante los últimos meses, el huevo se ha mantenido entre 65 y 80 pesos en este espacio localizado en la avenida Niños Héroes. El cual se caracteriza por tener algunos de los precios más competitivos. Y bueno, pues las personas están optando por buscar. Ya no compran todo en un mismo lugar. Están optando por buscar dónde o cuáles productos están más baratos en otras partes que no sea el mismo lugar donde hacen el mandado. En la central de abastos, por ejemplo, los precios todavía son poco más bajos. De hecho, la mayoría de los comerciantes del mercado del centro se surten de este primero y solo suben unos cuantos pesos los productos con tal de tener un poco de ganancia. Sin embargo, hay ocasiones en que los dan al mismo costo porque de lo contrario pierden clientes. Y pues de lo que se trata es de mantenerlos. Así es que el huevo, el precio del huevo, pues va a la baja aquí en el estado de Chihuahua. Es de resaltar que desde hace alrededor de dos meses han estado batallando un tanto para conseguir el huevo debido a la escasez, pero no es un problema que consideran grave. Cabe recordar que el estado de Chihuahua se blindó para evitar que ingrese huevo contaminado debido a los casos de gripe aviar que se presentaron en entidades vecinas como Sonora, por ejemplo. Así es que no hay riesgo de que haya huevo contaminado aquí en el estado de Chihuahua y pues la buena noticia es que está bajando el precio. Ya oscila entre los 60 y 75 pesos cuando la semana pasada pues rebasó los 80 pesos la cartera con 30 piezas. Justamente el tema que teníamos el lunes en los noticieros de la mañana y de la tarde, la inflación, los precios altos en muy diversos artículos y los que llaman la atención es los productos de temporada que aquí mismo se cosechan y que alcanzan precios de 35, 40, 50 pesos el kilo. Productos muy diversos, cebolla, chile xilaca, tomate, chile jalapeño, huevo y otros productos más. Que aquí mismo se logran esas cosechas o esas producciones y están los precios por los cielos. 2.47 es tiempo de corte comercial, enseguida tendremos algo de información de carácter deportivo. Oriente Social, diferentes perspectivas de la noticia. ¿Buscas lámina a los mejores precios? En refrigeración y ojalatería del valle ya nos llegó un extenso surtido de rollos de lámina. Podemos fabricarla a la medida exacta. Lámina color blanco, calibre 26 a 64 pesos el pie. Lámina galvanizada, calibre 26 a 55 pesos el pie. Calibre 27 a 45 pesos y calibre 28 en varios colores a 54, 80. Precios válidos hasta agotar existencias. Teléfono 636-131-3521 y 636-102-6450. Y bueno, le recordamos que las pastillas de Curcuflex están en la calle Jesús Rueta número 502. Es el único lugar donde usted podrá encontrar las originales y auténticas Curcuflex. No se deje engañar por los estafadores que quieren venderle las mismas pastillas más baratas. Y que terminan siendo pastillas que no son las originales. Le van a hacer daño, señor, señora. Mejor venga por las pastillas originales en calle Jesús Rueta 502. En un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a sábado. Recuerde, estamos aquí cerquita de la Plaza Grande en el Complejo BM. Teléfono 694-1856. Recuerde, no se deje engañar. Ven a Piazza y aprovecha el mejor mes. Con los mejores precios. Y el gran 4x3 en llantas. Así es, compra 3 y llévate 4 llantas. No lo dejes ir. Además, hasta 12 meses sin intereses. Y nuestras garantías completamente gratis. Ven a Avenida Álvaro Obregón 420. O llámanos al 694-0900. Vigencia al 30 de noviembre. Aplican términos y condiciones. Ya no es necesario viajar tan lejos para realizar tus estudios. En Centro Radiológico contamos con la tecnología más avanzada. Y con resultados confiables. Por personal altamente calificado. En ultrasonido, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más. Visítanos en Juárez y Novena. Teléfono 69-400-01. Horario corrido de lunes a sábado. De 10 a 6 de la tarde. Pon tu auto en las mejores manos. De los mecánicos del taller y refaccionarias Alcido. Además, con las refacciones a precios inigualables. Diagnóstico por computadora. Cambio de aceite. Frenos. Suspensiones. Anticongelantes. Y más. Paga meses sin intereses. Solo en taller y refaccionarias Alcido. Benito Juárez frente al IMSS. Teléfono 636-69-45500. Si estás construyendo, recuerda hacerlo con el mejor concreto de calidad. En Concretos Gilsa, te vendemos desde un metro cúbico. Además, contamos con trompos de concreto premezclado para tu construcción. Concretos Gilsa, tu mejor opción. Teléfono 636-694-5500. Si tú dices que has probado lo mejor. Hamburguesa se tiene el gran sabor. Ed y Jorger Hamburguesa, las más grandes del oeste, cocinadas al carbón. El servicio en tu mesa, en el burger, hamburguesas, ven y prueba el gran sabor. Servicio a domicilio al 694-5466. Benito Juárez, 804. Pueblerías Medina, hermanos. ¡Ey! ¿Ya conoces nuestra tienda especializada en sistemas de descanso? Te invitamos a que pases y conozcas los más de 80 modelos de colchones que tenemos. Tu colchón ideal está en la colchonera de Medina, hermanos. En Benito Juárez, número 509. En el centro, frente al conjunto habitacional de los militares. ¡Permítenos asesorarte! ¡La colchonera! Pueblerías Medina, hermanos. En Llantera Fagó, te informamos que ampliamos nuestras instalaciones para ofrecerte un mejor servicio y una mejor atención. Te esperamos, como siempre, a un lado de Plaza Nogales. En Llantera Fagó, estamos innovando para tu mayor comodidad. Seguimos ofreciéndote un gran surtido en llantas, automotrices, industrial, agrícola y comercial. Checamos tu vehículo sin compromiso. Contamos con servicio de afinación, frenos, rectificación de discos y tambor. Desponchado y todo para su suspensión. ¡Llantera Fagó! El mejor amigo de tu vehículo. Revisión por computadora. Teléfono 636-694-9584 y 636-103-7720. Apoyando tu economía. Oriente Social. Noticias al instante. Bien, son las 2 de la tarde, 51 minutos y 40 segundos. Estamos en la información de Oriente Social. Tenemos este mensaje. Mucha atención. La alopecia se caracteriza por una pérdida capilar considerable. En las zonas más visibles del cuero cabelludo, como son la parte superior y delantera, que se debe tanto a la caída del cabello como a un adelgazamiento del mismo. Genesis 40 es el champú ideal para reforzar los folículos capilares, engrosar el cabello para detener la calvicie, así como también aporta brillo y suavidad. Genesis 40 de venta en Complejo BM. Las 2 de la tarde, 52 minutos. Atención, las principales causas de discapacidad visual y ceguera son las enfermedades relacionadas con la edad. Cualquiera que sea la causa, la pérdida de la vista no se puede revertir. Sin embargo, puede ser tratada. La miel melipona ayuda a disminuir los problemas de la vista. Miel melipona de venta en Complejo BM. Continuamos con las informaciones y vamos ahora a la información de la apasionante mundo del deporte. Llama la atención cómo ayer y de qué manera el equipo de los Phillies de Filadelfia venció al equipo de los Astros de Houston siete carreras por cero, pero fueron cinco jombrones en un solo partido, cinco jombrones. Hubo un récord ahí en contra del pitcher del equipo de los Astros de Houston. Es una estadística muy en contra. Y bueno, habla del poderío tremendo que mostraron al menos ayer los Phillies de Filadelfia. Ha habido otros partidos en los cuales dan muestra también de su poder ofensivo, pero hay otros en los que de plano les mojan la pólvora como comúnmente se dice. En informaciones del básquetbol, tenemos que la selección mexicana va a jugar un par de juegos ya pronto en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de la capital del estado. Y justificado o no, con razón o sin razón, resulta que Juan Toscano, jugador de la NBA, pues ya no quiere jugar con el equipo mexicano. La información es la siguiente. El Laker de Los Ángeles Juan Toscano no asistirá a la ventana FIBA en la ciudad de Chihuahua para los encuentros de México frente a Uruguay y Brasil los días 11 y 14 de noviembre respectivamente, pues ya la próxima semana prácticamente. Estamos a 12 de noviembre, el día 11 y el día 14 jugará México, el día 11 contra Uruguay, el 14 contra Brasil. Y Juan Toscano está amenazando con no volver hasta que sea retirado del cargo el presidente de ADMEBA, Modesto Robledo. ¿Sabes qué va a ganar Juan Toscano? Bueno, pues que no le haga caso Modesto Robledo y Modesto Robledo va a seguir donde está. México asegurará su pase al Mundial de Básquetbol que se llevará a cabo en Filipinas, Japón e Indonesia el año entrante. Y esto no parece ser de mucho interés para el campeón con los guerreros de Golden State que ahora juega para los Lakers de Los Ángeles. Pues habría diferencias entre Toscano y directivos del básquetbol de México. En agosto, cuando Juan acudió al partido que se perdió, en el Manuel Bernardo Aguirre contra Colombia en tiempos extra, después de desperdiciar una ventaja de 20 puntos. Ese partido lo estaba ganando, sí, México. Fácil, 20 puntos de ventaja y resulta que lo pierden en tiempo extra, pero lo perdieron. Y ahí jugó Juan Toscano, pues tal parece que más que ayudar, estorbó un tanto. Y ahora dice que quiten a los directivos, si no, no juego. Lo que va a decir Moestro Robledo y otros funcionarios de ADMEBA es, pues no juegues. Por muy NBA que sea, ni modo que digan, andele pues, nos vamos a retirar nosotros de este cargo para que usted juegue con el equipo mexicano. Difícil que eso digan los directivos. Lo más seguro es que, pues no, no juegue. Juan Toscano con el equipo mexicano. Vamos a otras noticias del apasionante mundo del deporte. Grandes jugadores van a estar en el juego de leyendas en Ciudad Juárez. Leyendas del fútbol. El partido de leyendas de la selección mexicana contra leyendas internacionales se llevará a cabo el sábado en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez será sede del encuentro entre 25 jugadores históricos de la Liga de Fútbol de México en partido de leyendas de la selección nacional contra leyendas internacionales. Este partido se llevará a cabo el 5 de noviembre en el estadio 20 de noviembre porque los juarenses ya pueden adquirir boletos para ver en acción a estos grandes personajes. Estos partidos de leyenda de fútbol se realizan a menudo para que los jugadores que ya se encuentran retirados puedan presentarse nuevamente ante sus seguidores en todo México y Estados Unidos. Y en esta ocasión le toca a Ciudad Juárez. Las estrellas internacionales que van a estar en Juárez son, entre otros, Daniel Ludueña, Elachita Ludueña, Fabián Estay, entre otros jugadores, siendo encabezados por Salvador Cabañas, el gran jugador de la América y Juárez de Chiapas, cuya carrera terminó tras ser baleado en un bar de la Ciudad de México. Entre los mexicanos que estarán en este partido destaca la participación de Alberto García Aspel, Beto, Alfredo Tena y Ramoncito Morales. La lista completa de los jugadores que estarán en el próximo fin de semana en Juárez por el equipo de Leyendas Mexicanas, Alberto García Aspel. Bueno, aquí viene, no en orden, sino todos los que van a jugar juntos y revueltos. Están en este listado. Alberto García Aspel, Salvador Cabañas, Alfredo Tena, Alex Aguinaga, Braulio Luna, Fabián Estay, Ramón Ramírez, Damián Álvarez, Héctor Mancilla, Ramoncito Morales, Jager Martínez, Reinaldo Navia, Erubei Cabuto, Lucas Ayala, Achita Ludueña, Diego Martínez, Salvador Carmona, Daniel Osorno, Tilón Chávez, El Negro Medina, Cecilio de los Santos, Melvin Brown, Andrés Chitiba, Eduardo Fernández, Lalo Fernández y Jorge Muñiz. Pues interesante el tema. Algunos no lo dude que hagan el viaje al Estadio 20 de Noviembre de Ciudad Juárez para ver en acción a estas leyendas internacionales y también leyendas del fútbol de México. 2.58 con 30 segundos. Aquí termina el tiempo de este noticiero Oriente Social. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en la emisión de Oriente Social de este miércoles 2 de Noviembre de 2022. Gracias. Muy buenas tardes. Ahora usted ya lo sabe. La ranchera de Paquíme presentó Oriente Social. El noticiero de mediodía. Oriente Social. Lo que sucede hoy en Nuevo Casas Grandes y la región.